Hola amantes del deporte rey, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El lunes 22 de marzo culminó la segunda fecha de la fase 1 de la liga 1 Bettson temporada 2021 y los resultados quedaron de la siguiente manera. Empecemos con el grupo A. El viernes 19 se jugó un partido. Academia Cantolao venció a Universitario de Deportes por 3 a 1. El sábado 20 se jugó también un partido. Universidad San Martín venció a Alianza Atlético por 2 a 1. El lunes 22 se jugó un partido. UTC de Cajamarca y Carlos Amanucci empataron 2 a 2. Ahora pasemos con referencia al grupo B. El viernes 19 se jugó un partido. Sporting Cristal venció a Sport Boys por 1 a 0. El lunes 22 de marzo se jugaron los dos partidos restantes. Sport Huancayo venció a Deportivo Binacional por 3 a 0 y Universidad César Vallejo cayó ante Alianza Universidad de Huánuco por 0 a 1. Y el clásico de la fecha 2 corresponde al clásico del fútbol cusqueño. Es decir, Cusco Fútbol Club y Cienciano empataron 2 a 2. El partido entre Fútbol Club Belgar y Ayacucho Fútbol Club ha sido postergado debido a que en el equipo ayacuchano varios jugadores han dado positivo a la COVID-19. Hasta el momento aún no hay una fecha confirmada para que se reanude este encuentro. Otro partido es entre Carlos Stein y Deportivo Municipal ya que se encuentra suspendido debido a que al equipo de Carlos Stein tras la comisión del TAS decidió restarle dos puntos en la tabla acumulada de la temporada anterior y lo que pasó fue que ellos perdieron la categoría y dieron el cupo a Alianza Lima tras el reclamo que sucedió en el pasado 17 de marzo. Y por esas sencillas razones, el cuadro victoriano vuelve a la fase 1 o también conoció como la Liga 1, Betso. Y este equipo es el que ocupará el lugar de Carlos Stein. Bueno, tras todo lo mencionado, la tabla quedó de la siguiente manera. Empecemos con el grupo A. Carlos Amanucci y Cienzano ocupan los primeros lugares con 4 puntos. Esta ubicación UTC que tiene un punto séptimo lugar universitario con un punto Ayacucho Fútbol Club a falta de estos dos encuentros tiene 0 puntos y culmina la tabla Alianza Atlético con 0 puntos Ahora vamos con la tabla del grupo B Sporting Cristal Sport Huancayo y Alianza Universidad tienen 6 puntos cada uno En la cuarta ubicación Universidad César Vallejo tiene 3 puntos Quinto lugar está Cusco Fútbol Club con un punto Alianza Lima está en la sexta ubicación con 0 puntos Deportivo Municipal tiene 0 puntos a falta de un partido Sport Boys en el octavo lugar con 0 y culmina la tabla Deportivo Binacional con 0 puntos La próxima fecha es decir, la fecha 3 arranca el sábado 27 de marzo Empecemos con el grupo A El sábado 27 se jugarán 4 partidos A las 11 de la mañana Cienciano se enfrentará a Alianza Atlético en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador A la 1 y 15 de la tarde Fútbol Club Melgar se enfrentará a la Academia Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria A las 3 y 30 de la tarde Universitario de Deportes se enfrentará a UTC Cajamarca en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador y a las 6 de la tarde Carlos Amanucci se enfrentará a la Universidad San Martín en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria Ahora vamos con la programación del grupo B Arranca la jornada el lunes 29 de marzo con 3 partidos A la 1 y 15 de la tarde Sport Boys se enfrentará a Deportivo Binacional en el estadio Monumental de Ate A las 3 y 30 de la tarde Alianza Universidad de Huánuco se enfrentará a Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria Y a las 6 de la tarde Deportivo Municipal se enfrentará a Universidad César Vallejo en el estadio Monumental de Ate El martes 30 Se jugará un partido Alianza Lima En su debut se enfrentará a Cusco Fútbol Club A las 3 y 30 de la tarde En el estadio Alberto Gallardo Y el clásico de la fecha 3 Se jugará el miércoles 31 de marzo A las 3 y 30 de la tarde Ayacucho Fútbol Club El equipo que descansa del grupo A Se enfrentará a Sport One Cayo El equipo que descansa en el grupo B El escenario será en el estadio Miguel Grau del Callao Bueno amigos Esperemos que esta información les haya sido de su agrado Y sigan alentando a su equipo favorito Por mi parte esto ha sido todo Gracias por visitar a José y la pasión del fútbol Nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!